Que onda mi gente, pues seguimos aquí en Cancún, ahorita estamos aquí en una barbershop, ya había tenido la oportunidad de venir hace un año, me parece, vamos a ver como me dejan el día de hoy, no la verdad son unos cortes bien chingones, los barbers son muy chidos, además de que todo el día están acá tocando rap, en su barbería y eso está poca madre, pues bueno vamos a entrar a saludarlos, a ver que dicen, nos manden un saludito. Hey que onda carnales, como están, que tranza mi Osmar, como estás hermanito, como estás, eso es todo, que tal, ya estás listo para hacer los mejores cortes carnal de Cancún, un saludo a mi collo loco carnal, como estás. What's up Barber Shop, los esperamos, los mejores cortes, tatuajes, latas, material para tatuar, y what's up con Barber and Tattoo Shop. Ya, claro que sí mi hermanito, ya está aquí el collo loco sacándole punta a mi hermanito, eso es todo. Y pues bueno, no queda más que decirles que aquí vamos a grabar otra tomita del video, pues ahorita vamos a esperar así que mi turno, ¿no? Así es hermosita y todo, pues vénganse aquí. Por cierto, ¿dónde están ubicados hermanito? Para la gente que llega a venir, que los visite, ¿dónde es? Avenida Tulum Plaza Zafa. Ah, ok, carnal. En la avenida Tulum, está muy cerca el centro, ¿no? Está aquí en unas calles. Está enfrente de mi palacio y les voy a llamar. Ah, ok. Pues ya saben. Entonces vénganse, la neta, les recomiendo, es un lugar muy chido para hacer cortes, cáncer, rifan, los barbers, es muy chingón. Y pues bueno, no se diga más más que esperar a mi turno. Saludos a toda la gente. Yeah. Take the bass line out. Uh-huh. Chico. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Yeah. It's the heart not gonna lie for us. It's the heart not gonna lie for us. Set it to read X, reexed. Set it to read X, we get kick. Set it to read X, we get kick. It's the heart not gonna lie for us. From standing on the corners bopping, to driving some of the hottest cars New Yorkers ever seen. From driving some of the hottest verses rappers ever heard. From the dope spot, with the smoke block, thinking the murder scene. You know me well from nightmares of a lonely cell, my only hell was since when y'all niggas know me, they fell. Fuck nah, we all my niggas with the rubber grips, or shots. ¡Gracias! 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 tan chido la neta, muchas gracias carnal y pues bueno pues esto fue una visita a la barbershop ya saben, se llama Whatsapp está ubicado en avenida Tulum perdón, perdón, Tulum y pues bueno, los dejamos chambear a los carnales porque tienen un buen de clientes saludos carnales muchas gracias, que estén bien cuídense yeah carnal, gracias gracias